Luis Ernesto y Giovanni Gossi, mis amigos Mil promesas de amor que no se cumplirán Cuantas cosas bonitas ya no se darán Tus ojos brillan hoy buscando libertad Muéstrame tu sonrisa por una vez más ¿Qué haces conmigo? ¿Cuánto me duele? Me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará Si te he perdido, es suficiente Para yo ser el más triste del mundo con mi soledad Como si nada sigue tu vida Sin importarte este sentimiento de amor de verdad Con tus palabras, tus causas queridas Y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que un día podré sanar Porque sin tu amor todo es nada ya ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Ahí sigues tu rumbo que yo No te voy a suplicar Sueles, claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Sueles, claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Nilson Martínez y Carlos Moacenea ¡Jalo, hombre! Sentimiento, chelita Nadie te va a negar Que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste Eso no lo sé Tanto te llegué a amar Que me olvidé de mí Y con tanta ternura Me puse a tus pies Pero te marchas No hay quien te ataje Eso sí puedes estar bien segura Que no intentaré El que se va Sin que lo eche Si se la da yo Que sin que lo llamen Regresa otra vez Me corté bien Lo suficiente Por eso sé Que no tienes motivo Para llegarme a odiar Que si pequé Que si pequé Fue por querer Porque te amé Demasiado Te quise Y seguro que siempre Te voy a adorar Pero sin tu amor Todo es nada ¿Qué hago con tu adiós? Y esta soledad Sigue tu rumbo Que yo ¿Dónde voy a suplicar? Duele Claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Duele Claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Sigues tu rumbo Que yo No te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar No te voy a dar